Muy bien, comenzamos entonces con periodismo a diario como todos los días y siempre hacemos alguna reflexión, alguna columna que genera algún tipo de preocupación de parte nuestra. Hoy está centrada en las declaraciones que hubo ayer desde funcionarios altísimos de la provincia de Buenos Aires, desde el gobernador para abajo fueron varios, sobre el problema que podría generar la capital federal transfiriendo enfermos de coronavirus hacia el otro lado de la avenida General Paz. Puntualmente se dijo que se va a restringir la circulación de porteños y la verdad que la palabra porteños en toda la historia de la Argentina siempre ha sonado por parte del interior peyorativa y en todo caso, de la misma manera, los porteños se han comportado mirando para afuera creyendo que estaban en presencia de otro país. Cuando en la década del 40 o del 50 se comenzaron a generar alrededor de la ciudad de Buenos Aires un montón de bolsones de pobreza de gente que venía desde lugares mucho más pobres en el campo para tratar de buscar trabajo en las industrias de la capital federal allí tuvimos el punto de asentamiento e inclusive del rechazo de muchos que desde la capital federal no querían esto que estaba ocurriendo alrededor. Bueno, todo esto se ha venido replicando y ampliando con los asentamientos pero hay tantos en la capital federal como en la provincia de Buenos Aires por supuesto que los números son distintos, aquí en capital hay 56 nada más y en la provincia se habla de 1.600, 1.800, algunos hablan de 2.000 y en el conurbano bonaerense una cantidad realmente inusitada. Grandes bolsones de pobreza, de hacinamiento, grandes bolsones de gente que ha quedado desamparada durante muchísimos años sin condiciones sanitarias, sin agua corriente, sin cloacas lugares que son focos permanentes de epidemia y en esos lugares hoy por hoy se está tratando de frenar el coronavirus y dice Axel Kicillof, dicen sus ministros, dicen los intendentes que temen que la capital federal se los traslade. Por supuesto que esto no le hace bien a nadie. Desde el punto de vista estrictamente sanitario está muy bien configurada la posibilidad porque los casos aquí en la capital federal son cada vez mayores. ayer por ejemplo de los 344 casos reportados en todo el país 192 fueron de la ciudad de Buenos Aires, 56% nada menos y 38% de esos casos en barrios vulnerables. Efectivamente allí se está dando y se está multiplicando y se trata de frenar en el conurbano pero poner frenos de circulación está bien cuando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires cerró un montón de entradas a la provincia yo fui el primero en criticar y dije que justamente era para evitar esa circulación después se abrieron algunas igualmente no son muchas son pocas las entradas y uno también allí puede decir ¿y por qué se hace esto? si hay gente que trabaja de un lado y del otro que viene en los trenes o en los automóviles o en los colectivos bueno se hace seguramente porque la ciudad de Buenos Aires quiere también frenar la circulación pero no lo logra porque en los hospitales esporteños en este momento hay 571 personas hospitalizadas del total de casos que tiene la ciudad 571 son de personas no residentes en Buenos Aires de los cuales realmente un 18,5% de todos los hospitalizados bueno, muchos de ellos también en terapia intensiva es decir, ¿qué tenemos que hacer entre la nación y la provincia? seguramente una unidad la unidad del AMBA que es la que no accede a una nueva fase de la cuarentena entonces desde la provincia tiene miedo que Rodríguez Larreta flexibilice demasiado y desde la ciudad tiene miedo que desde la provincia le llenen los hospitales de gente bueno, todo esto todo este chamullo es chamullo político y es político porque están todos buscando echarle la culpa al de la vereda de enfrente nadie se hace cargo de que no ha habido test que no hay todavía suficiente nadie se hace cargo que desde el gobierno de la nación del ministerio de salud se dijo que esto no era importante que se perdió tiempo que no se avanzó que no hay infraestructura hospitalaria se tiran perdigones por elevación a ver si la culpa es de Macri o de Alberto Fernández o de Rodríguez Larreta porque mide bien es todo político y en eso no podemos centrar los ciudadanos el echarle la culpa al otro que usan los políticos en este caso no tiene cabida porque aquí está en juego la vida de mucha gente bueno, queríamos deciros esto en este periodismo a diario que hacemos en esta especie de podcast que luego salen a las redes sociales para que quede marcado que nos importa mucho más la salud de la gente que la imagen de los funcionarios que deberían estar para pasar no para perpetuarse y efectivamente la situación es muy grave como para que estos tipos se la pasen peleando todos los días dejamos aquí la columna échale la culpa al otro ya la pueden conseguir a través de las redes sociales chau